Por medio de una nota de prensa, las autoridades nicaragüenses brindaron el informe consolidado acerca de los daños causados por el huracán Julia por su paso en el territorio nacional. Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, compartió que el huracán Julia provocó afectaciones que ascienden a un monto total de 367.8 millones de dólares, con daño principalmente en infraestructura y en los sectores social, productivo, medioambiente, salud, educación, telecomunicaciones, energía y agua, saneamiento, entre otros. Asimismo, agradeció el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas y de los bancos multilaterales y les hizo un llamado para la gestión y movilización de los recursos necesarios para dar respuesta a esta emergencia. La representante del BID, señora Shirley Cañete Romero, expresó que a solicitud del Gobierno de Nicaragua han activado la línea contingente, ya conformada para dar prioridad principalmente en el sector de energía y alimentación. Por su parte, el señor Uriel Pérez, director del BESIE por Nicaragua, manifestó que han estado trabajando en identificar las disponibilidades que existen dentro de los préstamos firmados y que se pueden utilizar de manera más rápida para cubrir las necesidades más inmediatas del impacto del huracán. El pasado 18 de octubre, el Banco Centroamericano de Integración Económica donó medio millón de dólares a Nicaragua, una cooperación no reembolsable de emergencia, para atender los daños causados por los estragos de Julia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.